Digo por esta oportunidad, por esta alianza que hemos hecho con el municipio y reiterarles que la minería es sinónimo también de desarrollo y sinónimo de oportunidad para el sector empresarial. En ese sentido hemos apostado, le hemos apostado a que haya oportunidades de negocio entre la proveeduría local y las empresas mineras en el país. Es el primer evento de esta magnitud que estamos organizando. Anteriormente ya hemos trabajado mucho en la parte de vinculación entre proveeduría local y minera, pero a tal magnitud yo creo que lo estamos exponenciando. Buscamos que realmente sea una oportunidad para que las empresas regionales tengan el acercamiento directo en un acuerdo ya sea a través de las citas de negocios preprogramadas que vamos a estar teniendo durante este evento o de una forma casual dentro de lo que implica la negociación. Me refiero a casual porque vamos a tener diferentes actividades durante todo este evento. Esto incluye incluso de vinos locales, tenemos una capa de cerveza artesanal evidentemente local y opciones de diversos panoramas donde se van a poder interactuar los proveedores locales con las minas. Es importante señalar que esta es una oportunidad real para que se contacten esas minas y los proveedores locales. Tenemos la fortuna de contar con la gran mayoría de las empresas mineras aquí en el Estado que se dedican a la extracción y que van a estar presentes y que van a estar apoyando en este evento. Ojalá y que así sea esperemos ya numéricamente obtener derramas económicas superiores a los 30 millones de pesos y ojalá y que sí sea que esa cifra no sea nada más subestimado sino que la podamos potenciar y que sin duda sea una oportunidad para que más empresas y empresarios chuboneses se acerquen al sector minero. Hay cifras que señalan que la proveeduría local representa alrededor del 30-40% de la inserción en la fina. Buscamos a través de estas actividades por supuesto desplazar a la proveeduría no porque la nacional sea mala sino porque creemos que la proveeduría local, el proveedor de Chihuahua tiene mucho potencial y tiene grandes cualidades que le permiten ingresar al sector empresarial, no a las unidades mineras. Entonces en ese sentido yo creo que le estamos apostando a que los chihuahuenses tengamos la oportunidad de acercarnos con las empresas mineras, empresas nacionales, empresas internacionales y que por supuesto al fin del día, al fin de esta jornada que va a ser durante todo el día el próximo 14 de junio que al cabo de esa jornada laboral pues podamos tener números satisfactorios y relaciones concretas de negociación.